Música Mensaje del Arcángel Dios Fiel y Decreto Diario Más decreto para la prosperidad y abundancia El mensaje de hoy lo trae nuevamente el Arcángel Dios Fiel y te dice Aprende a actuar espontáneamente según la intuición Y a hacer lo que tu corazón te llame a hacer No únicamente lo que tu mente te diga que es razonable o sensato Algunos actos de amor puro pueden parecer muy poco razonables o irrazonables O incluso semejar locuras a los ojos de los otros Pero no importa Cuando sientas una llamada a actuar, hazlo y no te detengas a sopesarlo Ni tan siquiera a preguntarte por qué lo estás haciendo Ese pequeño acto de amor tal vez tenga algún efecto de largo alcance Quizás ni siquiera se haya manifestado en un principio No pierdas el tiempo buscando resultados Tan solo haz lo que sabes que debes hacer y déjame el resto a mí A veces esa semilla de amor puede tardar mucho en germinar en un corazón duro y frío Pero una vez plantada, tarde o temprano germinará y se dejará ver Todo lo que has de hacer es cumplir con tu parte de fe y saber que todo está muy, muy bien Solo ama Decreto de transmutación de una situación difícil canalizado también para ti Yo soy la llama violeta del arcángel Zadkiel Transmutando, transmutando, transmutando Todos los errores cometidos por mí Envuelvo esta situación en la llama violeta purificadora Para que esta situación se manifieste en perfecta armonía universal Gracias, amado Zadkiel Este decreto deberéis realizarlo por 21 días Decreto para la prosperidad y abundancia Espíritu infinito y divino Despeja el camino que traerá hacia mí la abundancia y riqueza Para que todo lo que me corresponde por derecho divino Aparezca en el acto con todos sus detalles Gracias, Padre Decreto para la salud perfecta Yo soy, yo soy, yo soy la salud perfecta Manifestándose en todo mi cuerpo Aquí, ahora y eternamente Todas mis células, órganos interiores y exteriores Funcionan en perfecta armonía de la luz divina Al frente de esta salud, como siempre Jesucristo Como cada día, abrazos de luz a tu alma Y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos Y ya sabes, si te gustan mis mensajes Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Gracias, hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!